Hay muchas, o es que hay muchas, hay tantas que sintetizar en una, lo que tienes que es poner foco, y eso sí que es verdad, o sea, si no, es lo que te digo, nosotros pusimos mucho foco, pusimos mucho entusiasmo, pusimos mucha dedicación y aquí, bueno, ya parece una obviedad, pero muchas veces la idea no vale para nada, vale la ejecución y vale probar, equivocarte, virar rápido, pero virar con cabeza también, o sea, muchas veces no vale estar haciendo pruebas todo el rato, necesitas hacer una prueba, darle una continuidad, esperar los resultados, volver a hacer otra prueba, entonces, yo sí que creo que además cuando eres pequeño tienes mucha más capacidad de virar, de hacer pruebas, y bueno, ese es muy obvio el consejo, pero creo que sí que es en ese momento el foco y hacer pruebas, hacer muchas pruebas. Buen consejo, lo del foco aparte es complicado porque claro, esta es una fase muy inicial y seguro se te ocurren muchas ideas cada día, entonces, es decir, oye, dentro de todo el universo de posibilidades nos vamos a centrar, como hicisteis vosotros, en vamos a generar contenido de calidad para esta parte de comparación con modelo de negocio de afiliación, si eres capaz de no despistarte mucho, pues puedes hacerlo como un side project, si aborca 50 cosas, pues va a ser muy complicado. Mira, ayer escuchaba cuando iba corriendo el programa que tuvisteis sobre el tema de la metodología de... De EOS, ¿no? De EOS, y es una parte, yo lo estaba escuchando y me sentía un poco hasta incómodo, porque es un detalle que genera incomodidad porque te estás cuestionando cada dos por tres cuál es tu foco, y hay veces que dices, oye, pero es que aquí tengo una oportunidad, o aquí estoy teniendo un dinero, y hacer ese ejercicio, que necesitas hacerlo constantemente, a veces genera incomodidad, y emprender es incómodo, así que lo tengo clarísimo, que emprender es súper incómodo, pero bueno, como dice mi mujer, si estás cómodo, algo raro te pasa, porque estarás pensando en algo nuevo, y es verdad que ese chip, ese gen, sí que hay que tenerlo, si no se tiene, bueno, pues igual hay que estar en otra parte del emprendizaje que también es posible. Me gusta lo de emprender es incómodo, me gusta esa definición, que se dice poco y es verdad, ¿te gusta? ¿Es como lo que se dice de Sarna con gusto no pica? Pues es un poco esto, es una Sarna, lo que pasa que te gusta, y tienes esa inquietud, pero si no pica, o sea, si no notas el escozorcillo, que no estás explorando los límites.